¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre este Assassin's Creed Valhalla. ¿Y qué es? Pues que han salido nuevos objetos y armas en la tienda de Reda y que cada vez están siendo mejores y de más calidad, sobre todo las armas. Vamos a ir a echar un vistacillo a las distintas cosas que han salido y sí o sí, alarma que tenéis que pillar. Ya sabéis que los ópalos los podéis pillar por todo el mapa, cuando estéis explorando vais a encontrar ópalos esparcidos por todo el mapa de Inglaterra y demás. Y también podéis hacer las misioncillas, los contratos de Reda, que ahí sí que es verdad que te van a dar hasta 20 ópalos en alguno de estos contratos. Eso sí, los contratos hay que hacerlos rápido, si los dejas se van a quitar, entonces hay que hacerlos bastante rápido. Ya veis que 51 minutos, os pone el tiempo, bueno vosotros le echáis un vistacillo y demás, pero que sepáis que vais a ganar entre 5 y 20 ópalos por cada misioncilla que hagáis. Pero a lo que vamos en este vídeo, lo que os quiero mostrar, vamos a la tienda y es esta guadaña, este filo lunar, esta guadaña que ya encontramos en calidad mítica y que la verdad me parece brutalísima. La tenéis que conseguir, todavía quedan 5 días, así que pues hay tiempo para conseguirla. De todas formas que sepáis que todos estos objetos y armas y armaduras y demás van rotando la tienda de Reda. Entonces es posible hacerse con un set completo de armadura. La guadaña esta aumenta tu ataque, tu daño de ataque cuerpo a cuerpo en función de los enemigos alcanzados. Yo no soy muy fan de las guadañas, pero la verdad que esta guadaña, el filo lunar, se ve brutalísimo. Yo la voy a pillar ya que tenemos justo 120 ópalos, así que perfectísimo. Por ahí la tenemos, nos hacemos con la guadaña y luego pues han salido más cosillas. Este refugio de cacería de Ul, que son decoraciones para nuestro asentamiento de Ravestor también. Esta vela mítica, que está bastante chula, esta con el logo ahí a tope, vela contemporánea. Y luego tenemos los brazales de licántropo, de esta armadura que está bastante bien. ¿Por qué? Porque aumenta tu velocidad durante el día y tu ataque durante la noche. Aumento adicional de tu daño en sigilo durante el día y de tu salud por la noche. La armadura de licántropo junto con la armadura crepuscular están muy chetas y hay que tenerlas en cuenta en el Assassin's Creed Valhalla. Y luego tenemos por aquí la capucha de caballero Issu, que también vale 120 ópalos. Las armas y armaduras valen 120 ópalos, bueno los brazales valen 100. Y luego las decoraciones para nuestro dracar y nuestro asentamiento valen 35 ópalos. Lo que os iba a comentar, esta capucha de caballero Issu aumenta tu daño de asesinato mientras no te detecten y ataque en conflicto. Aumento también adicional para daño de ataque a disparo a la cabeza mientras no te detecten y actudir en conflicto. Estos son los nuevos objetos y armas. Yo sobre todo os recomiendo que pilléis esta daña del fío lunar. También la capucha de la armadura de los Issu, pero de todas formas dependiendo de lo que vosotros estéis queriendo pillar. Si ya tenéis ciertas piezas de una armadura por lo más lógico será pillar esa misma armadura. Por aquí vemos el fío lunar. La verdad que se ve guapísima esta guadaña. Se ve muy chula gente. Yo la recomiendo totalmente y ya la probaré. Acumulación de 3 veces, duración de 10 segundos, tiene una bonificación de 13 y hasta 40 de daño de ataque cuerpo a cuerpo en función de los enemigos alcanzados como habíamos leído antes. Está muy rota. 123 puntacos de ataque, 42 de velocidad, aturdir 93 y probabilidad de crítico 61. Además tan solo tiene un peso de 14. Entonces yo de verdad os lo digo que os la recomiendo a full. Estos son los nuevos objetos y armas que han salido en la tienda de Reda. Yo recomiendo pillar el fío lunar o la capucha de los caballeros Issu o la armadura de licántropo de los brazales. Eso ya será cosa vuestra. Sobre todo este arma me parece espectacular. Si os ha gustado, sobre todo os ha ayudado dejar ahí un buen pedazaco de like. Dejar también un buen comentario preguntando lo que queráis. Y por mi parte es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.